Luego de que se registraran hechos de inseguridad en el sector del Parque del Reloj y a sus alrededores, autoridades del distrito llegaron para ejercer control con el fin de que los establecimientos comerciales no se sigan viendo afectados. Jimmy Picón, subsecretario de Seguridad Ciudadana, entregó detalles de la actividad. Una problemática social que está afectando a establecimientos comerciales y por tanto hoy comenzamos a ejercer acción contundente desde el tema social, pero también desde la dinámica policía, un acompañamiento mucho más severo del cuadrante 3 que establece la policía del Magdalena Medio, pero también desde una asistencia social. ¿Qué queremos? Que la ciudadanía nos acompañe en este ejercicio, que los comerciantes nos acompañen de manera activa para que entre todos podamos diseñar las mejores estrategias. Los comerciantes de la Zona Rosa y el Parque del Reloj agradecieron la presencia de las autoridades y resaltaron la importancia de estas campañas que buscan el beneficio para el comercio en la ciudad. Bueno, es importante la presencia de las autoridades y de la Administración Municipal para poder manifestarles las inquietudes que se dan en torno al sector comercial de la Zona Rosa. Regularmente hay muchos habitantes de calle que hacen que los clientes se alejen por su condición de que le piden plata, le quieren cuidar, le quieren cargar las cosas a los clientes y entonces el cliente se siente un poco perseguido. Me parece excelente que se haga este tipo de campañas y acompañamiento para todos los empresarios y comerciantes de esta zona. De verdad que nosotros se los agradecemos de que ustedes nos ayuden a cuidar lo que hemos construido y lo que en este momento estamos continuando levantando y generando empleo en Barranca Bermea. La Policía y la Subsecretaría de Seguridad dialogaron con los comerciantes en donde pudieron ser escuchados y generar estrategias para garantizar la seguridad del sector. La Policía y la Subsecretaría de Seguridad